Algo que ha caracterizado a esta empresa es el tema sostenible y sustentable. Es un proyecto sostenible y sustentable y por lo tanto 100% amigable con el medio ambiente. Estamos con el uso eficiente del agua, reciclamiento del agua, captación de aguas fluviales para ser reutilizadas sobre todo en la forestación y en la reforestación, todas las naves avícolas van a contar con focos tipo LED dimeable para el ahorro de energía. En estas 76 naves vamos a instalar aproximadamente 7.500 focos tipo LED dimeable. Nosotros no generamos aguas residuales ni materia residual que pueda contaminar. Todos los subproductos los industrializamos al 100%. En este caso es la gallinaza y lo que nosotros producimos con la gallinaza es fertilizante mineralizado, sobre todo para productos de exportación. Estamos nosotros certificados como composta orgánica para poder utilizarse en productos de exportación. En ese sentido también estamos nosotros muy casados con el tema ambiental.